Hola muy buenas a todos, aquí el Churzi, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA y os traigo 5 personajes que a mi me han parecido los más extraños que he buscado de la saga. GTA incluye uno de Vice City, uno de GTA 4, dos de GTA 5 y uno de GTA San Andreas, ¿vale? Así que bueno, esto es personal, lo he hecho yo buscando, pregunté por Twitter también, me dejisteis alguno. Así que bueno, si queréis hacer un top de estos 5 que he puesto, ponedlos de mayor locura, menor locura en los comentarios. Y para el próximo vídeo que haré de personajes secundarios, los mejores personajes secundarios, los que más os han gustado. A ver, personajes secundarios pueden ser Lester, pueden ser Sweet Johnson, puede ser Reader, bueno, un montón, ¿vale? Salvatore, personajes que no hayan sido los principales básicamente. Así que bueno, espero que os guste el vídeo y si llegamos a 1500 likes, subiré el que os he dicho, con la participación de vosotros en los comentarios. Así que nada más, espero que os guste y empezamos con el vídeo. Reni Wasulmayer, sí, es un personaje que sale en el juego de GTA Vice City Stories y que posteriormente, pues bueno, sale en Liberty City como de DJ en cadenas de radio, ¿no? Pues bueno, ya sabéis que Vice City Stories es el juego donde el actor principal, bueno, actor o personaje, es Victor Baines, ya sabéis, máquina del ejército, ¿no? Y bueno, este juego personalmente yo lo jugué en PSP, pero la cuestión es este personaje. No sé si realmente es hombre o mujer, hombre o mujer, es que no se sabe, esa es la principal cuestión de este personaje, es raro de cojones, es alegre, es humorística, ¿no? Y en ocasiones con un gran deseo sexual al ver a Victor, ¿no? Nuestro personaje, ¿vale? Le muestra su amor, pero Victor obviamente le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces con esa cara súper maquillada y no sé qué, qué, ni lo que eres, ¿vale? El sexo de este personaje es totalmente desconocido, ya que según Reni se cambió de sexo varias veces. De hecho, en la última misión, ¿qué hacemos para esta señor... es que no sé, ¿señor arroba? Es que no sé cómo decirle. Pues en esa misión, anteriormente hacemos misiones para ella de hombre, pero luego en la última misión se cambia de sexo para salir del país como mujer. O sea, eres rara de cojones. Y os voy a poner un vídeo en el que habla para que... bueno, a ver si por la voz os aclaráis algo o yo. Pues bueno, esta es Reni Wasselmayer. Muchos la conoceréis, otras no, pero es curiosa, cuanto menos. Don Beasley, sí, este lo conocemos de GTA V, ¿vale? Que aparece en el último juego. Y lo he incluido porque muchos me lo decís por Twitter también que os parecía extraño y raro. Y es raro de cojones también, ¿vale? Nos lo encontramos en misiones de extraños y locos para Franklin, ¿vale? Y es, pues bueno, son las misiones que hacemos, las famosas misiones que hacemos con el perro que habla con Franklin, supuestamente, ¿vale? Pues bueno, hay varias misiones que nos encontramos a este perro y nos llega a él como la primera que nos lo encontramos en un árbol. Y bueno, esas misiones pues consisten en hacer misiones con paracaídas y cosas así, cosas de riesgo. Porque es, a este personaje le gusta mucho el riesgo, tanto que le gusta el riesgo que en la última misión que hacemos, ¿no? Después de completar todos los saltos en paracaídas en GTA V, Franklin se vuelve a encontrar con el mismo perro que encontró la vez anterior, ¿no? Entonces, el perro le dice a Franklin que Don está a punto de hacer una estupidez. Así que Franklin se despide del perro y se dirige hacia donde está Don, ¿no? ¿Dónde está Don? Pues Don estaba al borde de la presa y pensaba, pues, tirarse, ¿vale? Pero esta vez sin paracaídas, o sea, Franklin no puede hacer nada y observa como Don, pues, se tira por ahí y choca contra el río. O sea, que se es nunca la cabeza tal tonto, yo que sé, lo que le pasa en la cabeza a este tío, pero la cosa es que se tira. No sé, la verdad es que es extraño de cojones, básicamente también porque las misiones que hacemos para él, o con él, ¿vale? Es mediante un perro que habla con Franklin y es cierto que él siempre desmiente que ese perro fuera suyo. Edilow. Edilow es un personaje de GTA IV, ¿vale? Un personaje secundario de este juego que, según sus antecedentes, es asesino en serie, pedófilo, fue arrestado por maltrato animal, por la exposición de una persona y por desorden público, ¿vale? O sea, ha hecho de todo el loco este, ¿vale? Pues bueno, con Nico Belli nos lo encontramos de 10 a 4 de la mañana cerca de Alderney, que es un barrio de Liberty City, ¿vale? Y de hecho, Eddy, dentro del juego, tiene una página web bastante rara también, ¿vale? Y bueno, Lou es una persona que es como infantil, ¿vale? Como, soy loquito de infantil, ¿vale? Bueno, eso es una descripción muy... Vale, dejarme. Bueno, se ríe por cada comentario que Nico diga, salta como un niño cuando el otro habla, es rara de cojones, ¿vale? Pero también tiene otro lado en la que es fría y cruel, ¿vale? Cosa que no se demuestra al principio, ¿vale? En la primera misión que hace con Nico Belli, ¿no? Pero sí en la segunda, cuando trata de matar a Nico Belli, o sea, lo conoce la primera misión ahí muy bien, es un chaval de puta madre Pero en la segunda intenta matar a Nico Belli, que es de ahí, pues bueno, de que esté ahí en esta lista, ¿no? Y la cosa es que Nico Belli, que al intentar matarlo, al intentar matarlo nosotros, pues bueno, se ve que es rápido y esquiva hasta las balas, ¿vale? Pero bueno, luego, obviamente, Nico Belli, que es Nico Belli, que es el puto amo, ¿vale? Y se lo carga, ¿vale? Pero, según dice por fuentes que he buscado, ¿vale? Lowe demuestra esta locura debido a su odio a los practicantes de footing y a su comportamiento antisocial y solitario O sea, es raro, pero a ver, miradle la cara, por favor Es que, miradle la cara, es que solo hay que verle la cara para decir que Por favor, Nico, gracias a Dios que la has matado Madre mía, tío Omega Omega es un personaje de GTA V que todos conoceréis porque es bastante famosete, ¿no? A los que habéis jugado en GTA V porque es el que se encarga de darnos el Space Dock Ese coche tan famoso, ¿no? El coche raro de GTA V Y bueno, este tío es raro, no hace falta ni que lo diga aquí ni nada Es uno de la sexta de conspiraciones, de alienígenas y de todo De hecho, nada más verlo en la primera misión que nos lo encontramos con Frankie Empieza detectando con un objeto raro y diciendo frases extrañas Y según él, pues bueno, ese objeto es para buscar vida extraterrestre Bueno, está un poquito loco Y lo que nos hace es pedirnos que encontremos 50 partes de una nave Que se había esparcido por todos los santos y demás Porque habían venido los alienígenas, yo que sé, una mierda Y, pues bueno, teníamos que buscarla Después de 850 horas, que hemos encontrado todas las 50 piezas Pues volvemos con Omega y Omega, oh tío, gracias No sé qué, no sé cuánto Aquí tienes, te regalo una nave, una Space Docker Entramos en su garaje, un poco extraño también su garaje Vive en medio del campo, en medio de allí Y la verdad, me parece un tío curioso Y de hecho, en la camiseta tiene un signo Illuminati También, ¿vale? Porque hay mucha gente que se pone a buscar signos Illuminati por todos lados Pues bueno, este tío lo tiene en la camiseta y bien señalado, la verdad Pero bueno, este personaje la verdad me recuerda mucho a uno de GTA San Andreas Que es el que voy a comentar ahora Y el último personaje es The Truth Un personaje emblemático de la saga de GTA Todo el mundo lo conocerá Y es un personaje de GTA San Andreas Sí, es muy conocido básicamente porque es el que nos encarga la misión Donde tenemos que conseguir el jetpack, ¿vale? Esa misión de Black Project Pero bueno, este personaje me parece muy parecido a Omega Por la pinta de hippie que tiene, ¿vale? Pero bueno, este personaje es aficionado, ya sabéis Al temita, a la droga, ¿vale? El SD, ese talucinógena, peyote, crack, de todo Se mete de todo el chaval, ¿vale? Pues bueno, este tío tiene un coche o una furgoneta, mejor dicho Que a él la llama nave nodriza, ¿vale? Que la conducimos una vez en todo el juego, ¿vale? Y bueno, está guay así, modificada al estilo hippie, ¿vale? Pero él, por algún motivo que no se sabe Pues dejó de conducir, le tuvo miedo a conducir Y según él tiene una cabra astral llamada Herbie, ¿vale? Pero solo es mencionada No aparece en ninguna otra ocasión, ¿vale? Con esta cabra, entre comillas Bueno, se desplaza ya que no conduce desde hace muchos años Como he dicho, ¿vale? Esa cabra no se ha visto nunca Seguramente sea fruto de esos peyotes que se mete, ¿vale? Porque ya sabéis que los peyotes Pues te transforman en animales raros Pues haces al peyote de la cabra Pues se va por ahí con su cabra a todos lados Pero bueno, nos encomienda la misión de ir a por el jetpack Bastante curiosa Y bueno, las misiones de él son todas bastante extrañas Siniestras y todo eso Pero bueno, también nos encomienda la misión Donde nos pide que vayamos a robar el cieno verde, ¿vale? Que es un objeto bastante raro Y que a día de hoy Nunca se supo para qué quería The Truth ese objeto O sea, lo cogimos, no sé para qué Nos dio su dinerito, ¿vale? Tal y cual Pero no se sabe para qué lo usa Para qué lo usó Para qué mierda es Así que, ahí queda Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estos cinco personajes raros, extraños para mí Que he elegido, ¿vale? Decidme en los comentarios Un top de estos cinco que he puesto Cuáles creéis que es del uno al cinco El más extraño, ¿vale? Y bueno, para el siguiente vídeo Quiero hacer cinco personajes Pero de los mejores personajes secundarios Que hayáis vivido, ¿vale? Entre comillas En GTA, ¿vale? Como por ejemplo ¿Qué personajes secundarios puede haber? Pues bueno, puede estar Salvatore Puede estar D. Wayne Puede estar... Pues no sé Es que ahora no se me ocurre casi ninguno Pero bueno, Sweet Johnson No sé Lester, por ejemplo, ¿vale? Personaje secundario Que para vosotros creéis Que han sido los mejores Que aunque hayan sido secundarios Para vosotros, pues Os ha ocupado un trocito ahí En el corazón Así que bueno Si queréis ese vídeo Participad en los comentarios Y a ver si podemos llegar a 1500 likes en este Así que nada más Y espero Que os haya gustado Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós